La verdad que estamos sumamente preocupados porque la situación ha adquirido una dimensión de gravedad institucional que creo que hasta el momento nadie toma noción de lo que está pasando. Digo esto preocupada y responsablemente desde la evaluación de los dichos y del accionar del jefe de la policía de la provincia en el día de ayer en relación a la actuación de un fiscal federal. Digo, lo primero que hay que tener claro, mire, en cualquier país serio un jefe de policía que hace las declaraciones que ayer hizo este jefe de la policía no dura dos minutos en su cargo. ¿Por qué? Porque la policía es un auxiliar, está bajo la órbita y las órdenes de la justicia. Por lo cual, cuando el jefe de la policía cuestiona en los términos que lo ha hecho el jefe Frías, inmediatamente debería haber sido relevado de su cargo. El ministro, sin mediar una sola palabra más, debería haberlo sacado porque realmente creo que hay una subversión del orden institucional a partir de estas declaraciones. Por lo cual, mire, si la semana pasada la situación era compleja, hoy a mi criterio es muchísimo más compleja y grave. Liliana, ¿por qué usted cree que hay tanto silencio alrededor de este tema, tanto hermetismo? El gobierno no sale a hablar, no sale a decir absolutamente nada. Esto llama muchísimo la atención. Mire, creo que la verdad que el gobierno a esta altura me parece que está especulando con el apartamento del fiscal de la causa. Creo que hace silencio en una modalidad que tiene el gobierno de José Manuel de la Sota, que es no hablar de aquellos temas que afectan a su imagen y a su gobierno, creyendo que de este modo el tema pasa por el costado. Y la verdad que el tema es gravísimo, tan grave que, como usted bien refería al comienzo de la nota, es la primera acción conjunta, pública, por fuera de la agenda legislativa que los partidos de la oposición hemos fijado y hemos acordado la semana pasada a través de este pedido de audiencia urgente. Mire, acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con una campaña electoral. Acá tiene que ver con una gravedad institucional de hechos que involucran a miembros de la fuerza policial en un tema que es altamente sensible a la sociedad, como es el vínculo entre el narcotráfico, la política y la policía.